Robert Gratstein, doctor en botánica e investigador del Museo de Historia Natural de París, analiza los impactos de la deforestación en las briofitas o musgos, plantas importantes para la recolección de las aguas. Las briofitas tienen una gran capacidad de captar y conservar las aguas y las lluvias. Los bosques con o sin briofitas tienen una gran diferencia. Los resultados muestran que cuando se talan el bosque y los bosques son afectados, muchas de estas especies no pueden sobrevivir. Para evitar la erosión de los suelos del bosque y la extinción de las briofitas, Gratstein propone la conservación forestal incluso en áreas destinadas para otros usos. Hacer todos los esfuerzos para conservar especialmente los sitios que tienen estas especies amenazadas. Muy importante que buscamos árboles nativos que tengan un impacto positivo sobre los suelos y yo digo, de mi experiencia, el aliso es un buen candidato. Cuando hacemos plantaciones de alisos y esto podemos usar como madera y guardamos los bosques nativos naturales. Informó para la Agencia de Noticias Ana María Peláez.